En el año 2020, un objeto desconocido impactó la tierra, provocando una gran explosión. Tres años después. No seas loco, que con usted estoy hablando. Mira eso. Ese queda callado y ni disculpa, me pide. No, pero mínimo, tú tienes que ser loco, mudo o ciego. Mire, mejor siga su camino, amigo. Amigo o no. Estúpido, mudo. Y aparte de mudo, ciego, porque cruzó por ahí y ni me vio. Discúlpame. ¿Cómo fue? Ay, discúlpame, lo que pasa es que estoy un poquito ronco. Está bien, también, no se preocupe. Pero para la próxima tenga mucho cuidado. Ok, adiós. Guau, qué hombre tan raro. Y aparte de raro, como que huele mal. Déjame yo mejor seguir lo mío. Compadre, pero mira ese tipo con ese teléfono allá. Márbaro, loco, por eso la corona. Pero como que va el globo, va a roncaquita, se lo va a usted, date rápido. Tato, tato, vengo ahora. Ese teléfono es mío. Oye, que lo que es, palo, me voy a meter el celular si tú no quieres problema. Guau, mío, no me hagas eso, porque yo me lo acabo de comprar, este teléfono. Ah, pero mira, el teléfono es nuevo. Con más razón, dámelo, porque así no quieres perder la vida. Guau, por favor, de lo mío, no me hagas eso. Te lo ruego. Al menos me diga mi amigo, yo no soy su amigo. Y pásame el celular rápido. Vete de aquí si tú no quieres que yo te elimine. Ay, mi madre santísima. Ahora. Lo que usted diga eso es patrón. Hasta yo me voy. Espérate, no te vayas. Ay, no, no me mates, por favor, yo no he hecho nada. Óyeme, si yo te hubiese querido matar, yo lo hubiese hecho hace rato. Pero, ¿quién eres tú? ¿Qué tú quieres de mí? No te preocupes, que yo no te voy a hacer daño. Pero, explícame, ¿por qué tú no quieres hablar desde ayer? Tú no entraste en el celular. Loco, mira, había un tipo con un demonio, yo no entiendo, loco. Yo no soy una vaina rara, que hablaba rarísimo, loco. Me dijo, di que vete, vete, que si yo que es loco, no sé. Pero, ¿qué demonio es lo que tú estás quedando? ¿Qué demonio? No, mire, yo también voy de aquí, porque va y se me pegue esa loquera. Yo no estoy loco, yo vi un demonio que hablaba rarísimo, con los ojos negros. Entonces, tú eres un monstruo de otro planeta que llegó aquí a la Tierra por error. Así mismo, le robé el cuerpo a un humano y aquí estoy. Ah, velos ahí. Ay, mi madre. Tranquilo, que no te voy a hacer daño. Y si tú quieres, te voy a contar la historia de cómo yo llegué a este planeta. Si tú no me robas el cuerpo, está todo bien. Cuéntame. Escucha. Hace aproximadamente tres años, nosotros salimos de nuestro planeta a otro planeta a cumplir una misión. Pero por error, la nave dio un fallo y caímos en el planeta Tierra. Espérate, 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 espérate. Tú dijiste caímos. O sea, que hay más monstruos aquí como tú. Lamentablemente no, porque solamente yo pude sobrevivir a esa explosión. ¿Y por qué solamente sobreviviste tú de esa explosión? Porque yo no estuve en esa explosión. Yo tuve la suerte de que la partícula de la nave donde yo iba cayó en otro lugar. Y por eso solo yo me salvé. Guau. Me imagino lo triste que estarán sus familias, porque ya hacen tres años que partieron para esta Tierra. Guau. Yo no me quiero ni imaginar lo triste que estaría mi familia en mi planeta. Con lo sentimentales que son, deben de estar todos desbastados, llorando. Uf, guau. Pero cambiando de tema, ¿cómo tú lograste salir de ahí? O mejor dicho, ¿cómo tú le robaste ese cuerpo a ese humano? Bueno, te cuento. Cuando por fin logré salir de la nave, me sentí raro y mareado y sin rumbo. Ahí fue cuando vi el humano. Lo vi, fui donde él y le quité su cuerpo. Pero ahí, ahí es mi madre. Tranquilo, que a lo miedoso como tú yo no le quito su cuerpo. ¿Por qué tú te ríes de esa forma? Pero bueno, acá, ¿qué tú crees? Que yo me voy a creer todo eso disparate que tú estás diciendo. Pero todo lo que yo te estoy contando es verdad. Oh, sí. Cómo no. Demuéltramelo. Ok, observa. Ay, mi madre. ¡Pelo ahí! Oh my god, tú de nuevo. Yo no lo puedo creer. Pero no seas así, mi amigo. Oye, lo que te voy a decir. Yo no soy tu amigo. Tú eres una gente de esas, la que come gente, humano y toda esa vaina. No me digas así que yo no soy su amigo. Así que ruede durísimo. Pero yo no te quiero hacer daño. Yo solo quiero hacer tú a mitad y solamente eso. Ya te dije y no hablo más. Alejate de mí. ¿Estás seguro, mi amor, que quieres que yo me vaya? Ay, santo, Dios mío, que así cales. No, mi re hermoso, no te vayas. Una cosa, si tú crees que yo voy a querer que se vaya. No, imposible. Entonces, ¿qué me dices? ¿Vamos a ser amigos y o qué? No, 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 no. Vamos a hablar bien. Por mí yo, oye, por mí yo soy tu amante, tu esposo, tu novio, lo que tú quieras. Y si estás a jugar de espalda tuyo, si tú quieres. Perfecto, que no se hable más. Somos amigos. ¿Y por qué es que tú daña el momento? Yo no estoy loco. Es que yo no estoy loco. Se convirtió en una mujer y yo para un hombre. No, no, que yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Yo solo voy a decir todo el mundo. Es que yo no estoy loco. Yo solo voy a decir todo el mundo. Es que yo no estoy loco. Es que yo no estoy loco. Es que yo no estoy loco. No, 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 yo me voy. Mi pregunta es, ¿por qué tú quieres ser amigo mío a la mala? Dime. Lo que pasa es que desde que yo llegué al planeta Tierra, yo he estado muy solo y las cosas han sido demasiado difíciles. y difíciles porque si este planeta es el mejor del universo. Pues déjame y te cuento, mi querido y único amigo, que para yo adaptarme a este planeta Tierra, intenté hacer todas las cosas que hacen ustedes los humanos, pero todo me salió mal. Ajá, ¿cuáles fueron esas cosas? Ajá, ¿cuáles fueron esas cosas? Intenté manejar un avión y puf, la cagué. Intenté manejar un avión y puf, la cagué. Ay, mi madre. Intenté manejar un carro y puf, la cagué. Intenté manejar un helicóptero y puf, la cagué. El hueso. Sigue, sigue, sigue. Intenté también manejar armas y adivina, también la cagué. Ay, mi madre, ¿tú pensabas acabar con el planeta Tierra, eh? No, 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 ¿qué pasa, no? La verdad es que a mí me encanta el planeta Tierra, incluso he pensado en vivir aquí, para siempre. Pero hay una sola cosa que no me gusta, que yo no soporto, y ustedes los humanos. Ajá, ¿qué cosa? Que ustedes se tienen que bañar todos los días, y yo no soporto eso. Con razón. Pensándolo bien, hablamos ahorita, que tengo cosas que hacer, mi amigo. Adiós, amigo. Fíjate, que le voy a tener que hablar con ese monstruo, para que se bañe. Me dañó la nariz hacia abajo, fue. Y él, ¿qué? Ay, pues tú eres el que es. El del demonio, ese, el amigo del demonio. ¿Qué demonio, muchacho? Es que se convierte en hombre y mujer. Ah, tú no eres el monstruo, no, pero ese hombre es buena gente. Ah, pues tú te dejas de hipnotizar. No. Este guamo, este preso. No. Y se lo voy a decir a todo el mundo. Que él es buena gente, muchacho. Y bailando por el demonio, güey. No, güey. Ay, mi madre. Ese muñeco estará viendo muñequitos, güey. Si el monstruo está loco, ese está mil veces más loco. Ay, mi madre. Ay.